Transparencia Venga, pues vamos a empezar a hablar de lo que es conocimiento libre. Fijaros que la definición que voy a decir a continuación no es solo de software, sino que podemos llamar software libre, hardware libre, medicina libre, farmacia libre, lo que queráis. Libre. ¿Cómo sabemos si algo es libre o no es libre? ¿Cómo lo distinguimos? Pues mirad, es muy importante. Os voy a poner un ejemplo que es súper básico. Imaginaros que os vais al supermercado, al que queráis, al Díaz, al Carrefour, al que queráis, al Lidl, no quiero hacer publicidad de ninguno, el que sea, al que queráis, ¿vale? Y imaginaos que llegáis a un estante y os encontráis estas dos latas de cocido, ¿vale? Y en una de las latas de cocido, no sé si se ve bien a través de vuestros monitores o de vuestras pantallas, en una de las latas de cocido se me informa de los ingredientes con los que se ha hecho la lata y el procedimiento que se ha seguido para elaborar ese cocido, ¿no? Y en el otro nos encontramos con que la información está reservada, ¿vale? Imaginaos, las dos latas. Y aquí tenemos esta lata de la derecha que me dice que la información es reservada, que, lógicamente, no nos pueden informar, ¿vale?, ni de los ingredientes ni del proceso que se elaboró, pero que está muy rico, ¿vale?, que está muy rico. Bueno, lógicamente, si vosotros os encontráis esas dos latas, no sé, igual estoy equivocado, pero creo que todos, todos optaremos por la primera lata. Todos, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos nos gustaría saber qué es lo que nos comemos y cómo se ha hecho lo que nos comemos, ¿sí? Creo que sí, creo que es lo bastante lógico. Y poca gente, poca gente, pues, compraría la lata en la cual ni se me informa ni de los ingredientes de los que está compuesto ni cómo se ha elaborado. ¿Qué es lo gordo? Esto que os estoy diciendo que es bastante intuitivo y bastante básico, que todos tiraríamos por la lata que me informa, pues, de los ingredientes y del procedimiento, y no de la otra, pues, en el mundo del software es al revés. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay entidades, entidades a nivel mundial, que todos conocemos, ¿no?, tipo Windows, tipo Macintosh y demás, pues, que, lógicamente, tienen capacidad de publicidad bestial, tienen unos poderes fácticos a nivel financiero, económico, que, lógicamente, como veremos, no puede ser de otra manera en el mundo del software libre, o conocimiento libre, porque no se concentra la riqueza en una única entidad o una única empresa, y entonces, ¿qué le ocurre? Que esa publicidad nos hace creer que la lata buena es la de la derecha, que la lata que me tengo que comprar es la de la derecha, esa es la rica. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en la publicidad, hay una persona que se lo está comiendo de una forma deliciosa, y digo, ostras, qué bueno tiene que estar esto, y opto por comprarme no la lata de la izquierda, sino la lata de la derecha. ¿Vale? Sin llegar a desconfiar ni de los ingredientes, ni de nada. Fijaros que esa es la diferencia fundamental. Fijaros, entonces, se dice que la lata de la izquierda, ¿vale? La lata de la izquierda que me va a comprar, pues, está dispuesta o contribuye a lo que es el conocimiento libre, al conocimiento abierto. Me informa tanto de los ingredientes como del proceso de elaboración. ¿Y por qué me informa de ello? Porque me da la opción de si quiero comprarme esa lata, o si quiero, me lo puedo hacer yo en casa. Dices, yo te doy los ingredientes, los ingredientes con los que lo he hecho. Te digo hasta el proceso que yo he seguido para elaborarlo. Hablo de dos opciones. Llegar a tu casa, ponértelo a hacer, perder el tiempo que implica todo eso, o comprar la lata. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que habrá gente, habrá gente lógicamente, que optará por hacérselo en casa. Bien, y habrá gente que optará por comprarse la lata. Y ya está. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que la lata de la derecha no me da ni pie a eso. Me está diciendo, la única manera de que comas cocido es comprándome. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que como su publicidad es, pues lo que estamos hablando es, bueno, una enorme de poderes fácticos económicos, pues nos hace que compremos la de la derecha. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia, para que os hagáis una idea, en algo tan básico como es, sería una lata de cocido, la diferencia entre conocimiento libre o abierto y conocimiento cerrado o privativo. Para que os hagáis una idea, os voy a poner otro ejemplo rápidamente, para que veáis las ventajas o los inconvenientes o qué sentido tiene todo esto que estamos diciendo. Mira, un ejemplo podría ser un cocinero. Imaginaos un cocinero de Zaragoza, que tiene un restaurante, ¿vale? Y ha creado una receta de un plato superdelicioso, superrico, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Tiene dos opciones. Tiene la opción de hacer una receta totalmente cerrada de ese plato o liberar la receta. Si hace la receta cerrada del plato, ¿qué es lo que está haciendo? Obligar a todo aquel que lo quiera probar a tener que reservar en su restaurante y tener que dirigirse a su restaurante para poder probar ese plato. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Si el plato cerrado es privado, no hay forma humana de probarlo más que yendo al restaurante. Desde luego, ¿eso qué le va a suponer al cocinero? Un montón de ingresos. ¿Estaremos todos de acuerdo? Es decir, la reserva las va a tener a tope y va a tener una cantidad de ingresos bestiales. Vale, hasta ahí, perfecto. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción sería decir, bueno, si tan rico es, ¿por qué no liberarlo? Entonces, coge el cocinero y libera la receta. Libera no solamente los ingredientes, sino el proceso o el procedimiento para hacer el plato. Creo que todos habremos visto en internet 40.000 recetas de cocina. Que a lo mejor queremos cocinar algo en casa y buscamos por Google cómo se hace unas lentejas con chorizo y panceta. Yo qué sé, lo que sea. Y vamos, y tenemos alguien que ha perdido su tiempo en decirnos los ingredientes y la receta. ¿Vale? Es decir, una información abierta. Por fijaros, ese cocinero, ¿qué es lo que hace? ¿Si realmente contribuye a la cocina libre? Pues liberará la receta completa, lo que hablamos, ¿no? Tanto los ingredientes como el procedimiento. Dará libertad a cualquiera para reproducir ese plato. El que quiera en su casa podrá reproducir el plato. Podrá coger ese plato y hacéselo de forma igual a como se la comería en el restaurante. Dará libertad, eso es muy importante, dará libertad para poder modificarlo. ¿Por qué? Porque alguno, alguno que lea la receta dirá, ostras, este plato bien es idóneo para gente que no sea celíaca, pero si es celíaco este ingrediente no puede tenerse en la receta. Entonces, imaginaros, al disponer de tanto el procedimiento como los ingredientes, pues tiene la libertad de poderlo modificar y poderlo mejorar. ¿Para qué? Para adaptarlo a otro grupo de personas o para quien sea. Abriendo el abanico, entonces, de gente que puede saborear ese rico plato. Y da libertad, si realmente ese cocinero contribuió a la cocina libre, también va a dar la libertad para poderlo distribuir. Es decir, que todas esas mejoras y demás, no hay ningún comiente en que a su vez se sigan distribuyendo para que otras personas se aprovechen de ello. Esto que estamos diciendo, que puede parecer muy altruina o lo que sea, pues a haceros a la idea, que es simplemente una filosofía de código abierto, de conocimiento libre y que tiene su lógica. Algunos dirán, va, pues este cocinero se va a morir de asco. Si libera la receta, pues no, ¿vale? No, este cocinero seguirá viviendo igual, seguirá igual. Es decir, hay mucha gente que está dispuesta a pagar para que le cocinen, para ir al restaurante y que ese cocinero se lo cocine y le ponga el plato en la mesa. Y, obviamente, aquella gente que no esté dispuesta a pagar y que se lo quiera hacer en casa, pues lo hará. Entonces, el cocinero se seguirá ganando la vida, pues de una forma razonable, pero va a contribuir el cocinero a que, obviamente, esa riqueza, vamos a decir así, esa riqueza gastronómica, pues pueda extenderse. No solo eso, si os fijáis, va a contribuir a la riqueza global. ¿Eso qué significa? Que ese cocinero, al liberar la receta, hace que en otras ciudades de España, otros cocineros puedan abrir restaurantes con esa misma receta. Y, pues, de alguna forma, haciendo uso de esa receta, a su vez también poder generar economía local. O sea, generar economía para esas personas. Y no aglutinarla solamente a una única persona. Y no solo a nivel de España, sino que, claro, como la receta es libre y gracias a que hoy en día tenemos todos internet, pues esa receta se distribuye a nivel mundial y podemos hacer que cientos, miles o quienes sea a nivel mundial, pues pueda aprovecharse de esa receta, a su vez crear nuevos restaurantes y, a su vez, ofrecer esa receta a la gente para que la gente vaya a sus cosas a degustar ese delicioso plato y, obviamente, generar economía. Creo que, como veis, la filosofía, entonces, desde el conocimiento libre, es garantizar, pues, que el beneficio sea global. No que el beneficio sea únicamente particular de unos poquitos, ¿vale? Que es lo que haríamos si la cocina fuera cerrada. Obligaríamos a que todo el mundo, sí o sí, hiciera cola en un único restaurante. Y si lo quieres probar, ves a hacer cola a ese restaurante y, si no, no hay forma. Y únicamente se llevan los beneficios ese restaurante. Bueno, pues, esto que os estoy comentando es lo que se lleva a cabo, pues, con el mundo del software igual, ¿vale? En el cual, pues, estamos contribuyendo desde convictos, ¿vale? Es decir, hacemos un software que, a su vez, nosotros nos basamos en otro software que otros han creado, lo mejoramos, lo adaptamos a los centros educativos, pues, para que el conocimiento se distribuya, y que el beneficio, ¿vale? Pues, repercuta de manera global en todos. Lógicamente, esto que estoy diciendo de cocina libre, haceos la idea que se podría extrapolar al caso de educación libre. Es decir, ¿quién debemos no habrá pensado alguna vez? ¡Ostras! Y no habrá una forma de hacer materiales, apuntes, exámenes, listening, si estamos en inglés, en francés, lo que sea, maquetas, si estamos en asignaturas relacionadas con manualidades o demás, programas, lo que queráis, pero que sea libre. Es decir, una educación y un conocimiento libre. Es decir, que alguien elabore materiales, esos materiales se liberen y que los podamos usar y, simplemente, si no me gustan, poderlos adaptar a mis necesidades, a la realidad de mi centro, pero no tener que empezar de cero. ¿Qué sentido tiene, si yo tengo que hacer unos apuntes para una determinada materia, tener que empezar de cero a elaborar los apuntes, si hay cientos de personas que ya han empezado a hacer esa tarea antes? ¿Por qué no se libera ese trabajo para que otros puedan reutilizarlo, podamos ahorrar el trabajo de base y, simplemente, el trabajo sea en mejorar lo que ya hay hecho? Bueno, pues eso es lo que sería la educación libre. ¿Vale? Entonces, una educación sería una educación no libre de decir que cada uno estudie lo que le dé la gana. No, no, eso no es el sentido de educación libre. El sentido de la educación libre es el sentido de liberar el conocimiento para que otros puedan aprovecharse de él y que el beneficio repercuta en todos. Bueno, beneficios de ser libre, pues lo que creo que lo intento dejar claro, ¿no? Pues favorece el trabajo y el beneficio local. Cuando hablo del beneficio local, pues lo que hablamos, que no redunda en una única empresa que está en América, en la Florida, sino que redunda en cualquier localidad que quiera hacer uso de ese producto. También, otro de los beneficios es la facilidad para adaptarlo a las necesidades propias. Lo que hablamos, no tienes que empezar de cero a hacer el producto, sino que tú ya partes de un producto ya hecho que no se ajusta a tus necesidades, pues es muy fácil adaptarlo. ¿Vale? Lo complicado es empezar de cero a hacer un producto y adaptarlo a las necesidades. Hay una comunidad de usuarios que adopta mejoras. Detrás de todos estos ramas, vamos a decir así, de conocimiento libre, hay una comunidad de usuarios detrás, lógicamente. Pues más cuatro ojos que dos, ¿no? Pues entonces, pues es lo mismo. Esa comunidad se apoya entre sí. Nosotros en la comunidad Vitalinus, pues todos, todos, todos los coordinadores Vitalinus, en este caso Chorche, ¿vale? Pues forma parte de una comunidad Vitalinus y entre todos nos vamos apoyando. Tenemos una web de soporte y, pues vamos contribuyendo con nuestro conocimiento, con nuestras experiencias a mejorar el resultado de Vitalinus. Nos independiza de los grandes monopolios, ¿vale? No tenemos por qué, ¿vale? ¿Por qué depender de un monopolio? Que nadie piense que la lata de garbanzos, como os decía antes al principio, de cocido, porque no lleve la etiqueta de ingredientes y porque hay una publicidad bestial detrás, piense que sea mejor que la otra. Pues no, veremos que ahora el Vitalinus, que habéis tenido la ocasión de probarlo, ya lo veremos, pues puede ser igual de bueno o mejor, ¿vale? O mejor. Evita, importante, a mí me gusta ese beneficio, ese quinto beneficio, evita que las ideas brillantes se queden en el olvido, ¿vale? Quien no conoce, yo por lo menos yo he tenido amigos, ¿vale? Que han trabajado en la empresa privada y demás y que han hecho cosas brillantes, pues la empresa han desarrollado cosas brillantes, pero claro, al hacerlo de forma privativa o de forma cerrada, pues una vez que ese trabajo, ¿vale?, pues ya ha sacado sus frutos y demás, se ha perdido en el olvido, eso es una lástima, una lástima, ¿vale? Si fuera de conocimiento libre, eso se habría liberado, otros a nivel mundial se podrían haber aprovechado de él y, lógicamente, pues hubiera repercutido para que otros se beneficiasen. Y qué decir, pues que todo contribuye a un libre conocimiento que creo que no es poco, ¿vale? Que creo que no es poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!